Hola Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo andan las cosas Roberto? Bien, a nivel de empresa bien, a nivel con muchos proyectos, muchas oportunidades, adaptándonos a este mundo tan cambiante que para los que estamos siempre atentos se dan cosas y evolucionamos y evolucionamos y evoluciona el mercado y nos obliga a evolucionar y así vamos. Estuve viendo un poquito el material que mandaron para el dossier y la primera frase es el empresario quiere vender más. Sí, y quiere vender para recuperar lo que no pudo vender, quiere vender y allornarse a la pospandemia que parecía que la solución iba a ser el marketing digital y la tasa de conversión y hay mercados donde piden al comercial ahí y necesita un hacedor de negocios, no alguien que vaya a transferir precio y características de un producto, sino alguien que sea capaz de sostener una charla, generar confianza y traer acuerdos. ¿Volvemos a estrategias de años anteriores? No entiendo. ¿Va a ser, esto es como hacer un vino? Hay que encontrar el blend para cada organización y para cada sector. Hay sectores donde hoy pensar no mandar a alguien a hacer el negocio es impensado, no mandar a tu comercial a ferias es impensado, es directamente renunciar a vender y en otros lugares los márgenes no dan para sostener ni el viático de un comercial. O sea, el empresario llega a vos, llega a mente comercial y te dice Roberto, necesito vender más. ¿Cómo empieza ese proceso de tu consultoría con ese cliente? Hacemos un taller de reflexión, decís, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Qué vendías? Entonces te cuentan lo que vendías. Y ahí empecé a descubrir los elefantes blancos, estas cosas santas que se vendían pero no eran rentables o que de repente después de la pandemia ya no lo buscan y se sigue teniendo como oferta. Y entonces empezamos a ver qué se vende, por qué se vende y quién lo vende. ¿Qué canal? ¿Qué vendedor? Y a partir de ahí planteamos una estrategia sostenible en el tiempo y a la altura de los intérpretes que tenemos, porque esto de plantear estrategias con marketing digital, Facebook y todo un sistema de chat y después que no haya vendedores que estén a la altura de sostener la charla, es muy difícil. ¿Y qué tiene que tener hoy un vendedor para vender? Pregunta de cajón. ¿De cajón? Mira, primero entender para qué empresa va a vender y segundo saber que la resistencia que va a tener es muy alta. Entonces, ¿cualidades técnicas? Sí, claro. Ahora, ¿cualidades emocionales? Posgrados de cualidades emocionales. Si antes te decían, la calle es tóxica y no son generacionalmente muy joven, pero estamos ahí. Digo, esta cuestión de ir a atender clientes que se te van a quejar que han visto otras alternativas que los están bombardeando y a pesar de eso lograr que no te cambien. ¿Y cuál es el perfil de cliente que llega a Mente Comercial? ¿Qué tipo de empresa necesita de tus servicios? Hoy, mira, ha cambiado. Hoy tenemos empresas que necesitan vender su empresa. A esto de estar trabajando a nivel en el exterior, gente que dice, necesito entender Argentina para hacer negocio. ¿Cómo? ¿Necesito entender Argentina a un cliente de Chile o de Paraguay o de Bolivia? Porque, por ejemplo, el nivel en esta misma sala, todos los que estamos tenemos un nivel de profesionalización universitaria que en el mundo no es lo normal y somos baratos para el mundo. Entonces, dice, che, quiero ir a hacer negocio a Argentina. O porque puede ser que esta empresa está haciendo este servicio acá y me gustaría tenerla como partner. Bueno, y después empieza a entender que no es todo tan fácil y hay que explicarle. Entonces, hay gente que traemos inversores, le vendemos Córdoba, le vendemos Argentina y les encanta por lo que generamos socialmente. Y después, cuando ven las condiciones para hacer negocio, dice, bueno, acá necesito intérprete para poder entender y hacer negocios comerciales. Y, por otro lado, tenemos las empresas locales que tienen, desde todas las necesidades, desde problemas por la demanda, porque vos tenés peneo empleo pero no te alcanza el dinero. Entonces, los vendedores quieren cobrar más. ¿En dónde está la rentabilidad del negocio, entonces? La rentabilidad está en estar constantemente cambiando al ritmo del mercado. Estar escuchando el mercado y saber que a lo mejor la curva de un producto, de un servicio, es seis meses o un año. Y un producto que desarrollaste y sirvió, se acabó. Ojalá todo el mundo tuviera lo que tienen ustedes, este dossier que ya lleva tantos años y venimos las consultoras a querer contar y es como nuestro LinkedIn de carne y hueso. Hay gente que ha generado grandes productos y al año era invendible. Contame un poquito del programa en Radio Sucesos. ¿Cómo surgió que una consultora tenga un programa en una radio? Haciendo consultoría. Haciendo consultoría, explicándolo y un día fueron a clases y dijeron, pero ¿cómo no tenemos un programa en radio? Y yo le decía imposible porque no tenemos que viajar mucho. Y empezamos a grabar y bueno, llegaron el momento de las entrevistas y fue increíble. Hoy yo tengo el gusto de haber entrevistado desde Graciela Alfano Moreno, Guillermo Moreno. Cuatro entrevistas con Guillermo Moreno sabiendo que uno le iba a preguntar aquellas cosas que no habían con la política, pero sí con un tipo que tiene calle, irónico, hostil. O sea que tenés el rol de consultor y de periodista. Y siempre sale un negocio después porque te toca entrevistar a un empresario y te cuenta su necesidad y automáticamente uno hace esa pregunta y dicen, ah, eso qué buena pregunta y vos conoces a alguien y bueno. Entonces ahí se fueron complementando y hoy es, este, hoy mis auspiciantes son empresas amigas a las que yo los ayudo a vender, abiertamente. O sea, yo estoy un convencido que cuando le hago un PNT a alguien, yo estoy convencido del producto ese. A mí me gusta, yo tengo una empresa que justifica lo que a mí me encanta hacer y a mi equipo, que es vender. Roberto, para terminar, quiero vender más. En una frase, ¿qué hago? Primero mirarte qué vas a vender, en qué condiciones a vender y con quiénes vas a vender. Si te haces esas tres preguntas y encontrás respuesta, llámanos. Me capacito con mente comercial, obviamente. Pero mira lo que te digo, incluso las capacitaciones van quedando obsoletas. ¿Cómo? Porque hoy tenés un robot que le decís, pones una foto tuya, le pones y le cargas el texto, agarras cualquier texto de marketing y lo pones y te anima la foto y te da la capacitación. Lo que tiene que haber es una capacitación que dé herramientas pero que te genere cosas. Tiene que haber una experiencia de capacitación. Entonces ya no es sólo el contenido, porque hay cada vez más ameno el contenido, sino una experiencia de capacitación que haya te lo lleves puesto. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Gracias por venir, Robert. Un placer, como siempre.